Y mientras tanto miramos a una noticia de última hora, aunque la tenemos que coger con pinzas, porque parece ser que fuentes israelíes están informando que Nasrallah de Hísbola ha sido asesinado. Sin embargo, no podemos confirmar todavía esta información, porque lo que nos está llegando por otros medios es que él está vivo. Nasrallah hubiera sobrevivido a los ataques israelíes contra la sede de Hísbola en Beirut. Así que aunque por este lado tenemos, por parte de fuentes israelíes, que Nasrallah, el líder de Hísbola, podría haber sido asesinado, no tenemos confirmación absoluta de que esto sea así. Sin embargo, queríamos informarles, en estos momentos se está hablando de la posible muerte de Nasrallah, aunque se está confirmando también, por parte de otras fuentes, que está vivo a pesar de estos rumores de asesinato. Nosotros por el momento vamos a seguir muy pendientes a fin de confirmar si sigue o no sigue vivo, pero como decimos, hoy estamos pendientes también de ese ataque contra la sede de Hísbola en Beirut. El Pentágono también se ha pronunciado al respecto de que no tenía información de que esto fuera a suceder. Han dicho que también la información que poseen ahora mismo desde el Pentágono estadounidense es ínfima, es muy poco lo que conocen al respecto, así que por el momento tenemos que estar muy cautos a la hora de confirmar ninguna noticia. De todas formas, sí que sabemos que Nasrallah había sido objetivo de este último ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut y por el momento estamos a la espera de que el ejército israelí, aunque por el momento parece que verifica que ha sido herido de muerte, también estamos pendientes de confirmaciones de otras fuentes oficiales. Por el momento, como decimos, vamos a seguir a la espera antes de saber el veredicto final. Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad de miles de productos. He visto el atún claro en aceite de oliva que nos gusta, el de Albo, el pack de 6, y también los especial K de Kellogg's para el desayuno. Mira a ver y cojo más cosillas, que un 70% es mucho descuento.